Antes incluso, y no por esta falsa nicotomía de Montevideo Interior, sino que antes que lo que va a disfrutarse en Montevideo en próximas semanas. Yo quiero esto explícitamente descartacado como Intendente, sobre todo de Florida, del Interior, y como también defensor de esa descentralización. Cuando nos llenamos la boca con esa palabra, después a las pruebas nos remitimos. Hoy tenemos una muestra del primerísimo nivel internacional en Uruguay y agradecer esa generosidad con la que el Ministerio ha dispuesto. Mario, sabemos que es responsable también de toda esta idea y de que Florida sea el representante del Interior en esta intención. Así que, señor Ministro, por favor, extiéndale a todo su equipo el agradecimiento y la felicitación como hombre de Florida y del Interior, porque la descentralización se cristalice. Pueden ser en obras, pueden ser en intervenciones. En este caso es una muestra de primerísimo nivel con los amigos hermanos que ya estuvimos intercambiando. y el mes de noviembre es el mes indicado para ir a intercambiar estos lazos y fortalecer este relacionamiento de armazamiento que tenemos. No mucho más, agradecer a todos los que hacen posible, a los medios de prensa agradecerle y difundir. Hoy tenemos el privilegio aquí en Florida de tener una muestra de un valor que no nos imaginaremos y no llegaremos a terminar de apreciar, si fuera semana después que termine la muestra. Es nuestra responsabilidad difundir y gritar a los cuatro vientos lo que hoy tenemos acá en esta sala. Así que nuestra responsabilidad es difundir que pueden pasar a maravillarse, los que sean entendidos o los que les guste esto y los que no. Porque también está el arte, está la cultura, está la expresión cultural, pero todos vamos a poder identificarnos más allá con qué mejor motivo que el caballo, el gaucho, la tradición de nuestros hermanos. Así que es con gusto y con placer que les doy la bienvenida y los intimo, les pido, les suplico que hagan agradecido a todos los freudenses, a todos los departamentos vecinos que aquí en el interior vamos a tener estas muestras por varias de las marcas.